Hola, mi nombre es Roberto Calderón y soy parte del equipo de trabajo de Bumbo Ideas, Diseños y Negocios, una pequeña empresa de diseño que hace muy poco tiempo se instaló en la ciudad de Arica. Mira, eventualmente la problemática más frecuente que nosotros hemos podido ver en las pymes, en los emprendedores y en las empresas en general tiene que ver con la falta de certificación generalizada, por decirlo de alguna manera en cómo manejan sus asuntos de forma interna, de forma parcial incluso cuando tienen iniciativas particulares o lo que sea en relación a la gestión o cómo manejan las empresas. Hay poca claridad en las propuestas de valor. También hay una problemática bastante usual que está relacionada con el tromper paradigma que siempre se hace así, ¿por qué lo voy a cambiar? Y nosotros estamos convencidos que especialmente a través de las metodologías de diseño que nosotros, ya sea ahora que estamos en conjunto, ¿cierto? trabajando como equipo en Bumbo o a través de nuestras experiencias anteriores sabemos que el diseño, que las metodologías que nosotros hemos ocupado a través de nuestras carreras sirven para dar solución a este tipo de problemática sirven para sofisticar los procesos sirven para poder instruir la creatividad instruir la inventividad por eso nosotros nos ponemos esta solución desde la mirada de diseño y desde la mirada de diseñadores actualmente en la región de Ariquepa y Nocota tenemos una gran oportunidad en relación a la macro región andina si lo visualizamos a este como un mercado inexplorado por decirlo de alguna manera tenemos aproximadamente 17 millones de personas dispuestas en este mercado o susceptibles de consumir un producto en este caso para nosotros poder desarrollar ideas a través de estas metodologías y hasta el 2010 por lo menos sabemos que había cerca de 19.000 empresas también en esta macro región andina que pueden ser susceptibles de ser parte de nuestro mercado nuestro modelo de negocio se basa básicamente en un sistema de flujo de soluciones el cual radica en un proceso de inmersión profunda con nuestros posibles clientes con los cuales desarrollamos un plan de venta personalizado esto atiende a las necesidades reales que ellos tengan con un precio fijo y nuestro equipo de trabajo básicamente se compone de 3 diseñadores y un ingeniero comercial los cuales hemos tenido durante nuestras carreras nuestro tiempo de trabajo a preferencia en desarrollo de negocios en gestión cultural en trabajos patrimoniales y también en el diseño propiamente tal que tiene con dolor tiembla 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 ¡Gracias!